Hola, muy buenas a todos. Traigo una noticia... No, en verdad no. Muy buenas a todos y bienvenidos a una partida de Smite. Estoy aquí con... Kazani. Vamos a ver qué tal se da. Si le doy a jugar, igual... Si buscamos partido, igual hasta jugamos. ¿Es la primera partida del día? No, en verdad no. En verdad hemos perdido esterpitosamente la anterior. Cosa que nunca veréis. Bueno, esta tampoco la vais a ver nunca. Yo lo digo así. Quien la vea, la verá, ¿no? Quién sabe, tío. A lo mejor es ciego, ¿no? Hombre, sería un poco... Un ciego ver a Youtube. No lo había pensado nunca. Ya pude rayarte toda tu vida. A ver... Janus... A ver, no sé a quién os quiero traer en este capítulo. Hablo... Hablo como si lo fuera a subir, porque igual jugamos desastrosamente y tampoco lo subo nunca, pero... Subo el maricón. Yo... Lo digo. Eh... ¿A quién me pillo, tío? Vale, tenemos... Tenemos un tanque. ¿Qué te vas a pillar, mago o físico? Pues tengo dudas. Me puedo pillar físico, si quieres. De hecho, me gustaría más que te pillaras... Mágico. No, venga, venga. Vamos a jugar con Chonga, a ver qué pasa. Hace mucho que no juego con Chonga, venga. ¿Y a quién me pillo yo? Es una buena pregunta. Es que no tenemos un buen equipo para... Para Odin, ¿no? No tenemos así cosas de área guays. Bueno, mi ulti... Si la Dino bien... Nada, da igual, da igual. ¿Has en mi vida un cúmulo de indecisiones? Si. Hostia, eh. Se acaba el tiempo, tú. Ay, dios mío. ¿Qué pasa? Me he agarrado. Te temes lo peor. ¿Qué va? Que no, tío. Tío, se sobrepone la interfaz. Qué bien. Si, a mí se me está... Se me está petando. Muy bien. Está muy bien hecha. Tío, bueno. Está... Quiero comentar que este tío es un hater del nuevo parche. Eh, un español. Porque... Ahora voy a poner por el chat. Está... O sea, puedes estar orgulloso. Vas a ir en un vídeo de Malphilian. ¿Y quién le ve? Nadie. Es él, que spamea F5. Por eso tiene 30 visitas al día. Espera, te he echado ya por ello. Me he dejado Malphilian. Ahí está, chu. Es spam encubierto. Hostia, sí, por favor. Me partí en la polla. ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama? Los que ganaron el... Los que ganaron el mundial. No, no. Sí, pero no, no. O sea... Tupon, que si soy yo y voy a poner algo en plan. Sí, saluda a Youtube. No sé qué. Me voy a poner... No, Malphilian. ¿Vas a subir esto? Eso es justo. Me parto la polla. No. No, no. Es un canal sabe de... 27 subs. Me han estafado. Bueno, habilidades. La pasiva de esta tía es que tiene un conejete. Animal. Que... Lo que hace es que le podemos mandar a la tienda desde... Joder, macho Pero tío, me pones en mayúsculas, tío Ay dios mío Ay dios mío Bueno, con Chongashi que vamos a comprar una reducción de enfriamiento porque porque el 1 nos viene bastante bien porque tiene bastante... poco enfriamiento bueno, ya sabéis Lo que decía, la pasiva, el conejo lo podemos enviar a comprar desde cualquier punto del mapa que va a la tienda y él nos trae lo que queramos, esa es la pasiva El 1, pegas un palo con cono El 2, te haces inmune Tío, qué tal Y con el 3, haces un ataque en área que curas a los aliados y haces daño al enemigo y el 4, pegas una onda hacia delante que estuneas a todo aquel que toque y no hay más que contar Es muy difícil el personaje Sí, como la mayor parte de los personajes que uso pero eso no se lo cuentes a nadie Mirar, 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 mirar Atención, por favor Venga, venga Te has pillado, te has pillado ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Eh! Me ha metido en un túnel del infierno ¿Qué hace? ¿Y por qué tiene ya ulti Posidon? ¡Hostia! ¡No! ¡El mono retrasado! ¡Hijo de puta! Esta gente tiene ulti ya, tío No entiendo por qué ¿Qué has hecho? Mira chat, tío Me parto la polla, tío Me parto la polla ¿Quién es Willyres? Tío, o sea Me han ofendido ¿Cómo no vais a saber? ¿Quién es el dios de... Batman sin traje? Tío, por favor ¿Quién es Batman? Oh, casi te enchufa con... ¿Qué va, qué va? Ya tengo habilidad suficiente como para esquivar eso Vale, me voy a hacer un poco tanque a mi personaje No me preguntéis No me preguntéis por qué Se hace un mago tanque, es muy útil Sí Coño, Zonquiz Te lo puedo hacer tanque, si quieres Bueno, lo mismo No te jode Porque él ya es tanque de posi Atención, eh Que se acerca la skill La skill es que me va a matar por sido otra vez Venga, va Un momento Me quedan 5 segundos Atención, eh Mirad desde aquí Esto es como la técnica del ninja ¿Qué vas a...? Como sea la de los ninjas que salen en la peli de Lobezno ¿Qué haces? Menuda ulti has tirado, ¿no, amigo? ¿Cómo qué? Menuda ulti he tirado yo, amigo ¿Qué cojones? Ah, ha implotado el hombre este No, pero, o sea, he matado a Hanus, no entiendo cómo Vamos a matar a los putos gatos, tío Yo, no sé, ha desaparecido O sea, pero que su modelo ha desaparecido de verdad O sea, no, no, pero escúchame Esto lo voy a tener que volver a ver cuando lo estés revisando Porque he tirado ulti Claro que lo he matado Y que ha desaparecido O sea, ha implotado Pero es que yo pensaba que no le había dado a nadie, ¿sabes? Y he dicho Dice de nada Chao Lanque, ¿sabes? Mira, Baco Oye, oye Coño, han cambiado Hostia Han cambiado la skin de la ulti Que me ayuda Gracias Te va a ayudar Jodete Bastet, hija de puta Hija de un negro y una puta Joder, tío Eres cruel ¿Por qué no bajas un gocón? Tienes un lío entre manos aquí, eh Bueno No, hay lío que valga Bueno, te voy a curarme Un segundito Tío, que asco de voz ¿Quién se compra esa voz? ¿Qué le pasa a la mente? Es como comprarte skin de cupido, ¿sabes? Joder, tío ¿Habrá gente que le guste? Tío, es como la gente que le gusta a Timo Son gente a quien no merece vivir Bueno, estás ganando haters, eh Da igual, tío Si alguien le gusta a Timo Que no se suscriba nunca a mi canal Joder, tío De hecho, lo voy a bloquear Venga, ya está Somos el club anti-Timo ¿Cómo sería? ¿Cupimo? ¿Cupimo? ¿Cupimo jamás? Atención, eh Tenka del ninja Se acerca, se acerca el ninja Sí, sí, acerca, acerca Joder, tío Pero ¿por qué? ¿Hacéis unas ultis ahí? Ese lo mataste Vale, bueno Pero es que ulti Ni que niño muerto Que dejes los gatos ya Y encima le he hecho un KS A no sé quién No, a este que estaba tirando el ulti también Hay que ir, hay que ir, eh Sí, sí, espera Vale, vale No la he visto por ningún lado Así que supongo que no Supongo que estaba en base Me he perdido Ah, vale, vale Buena Hay que pillar los buffos, Ramón Acuérdate Es verdad Que más importante Los buffos, los buffos Siempre, siempre Es que, macho Hay que explicártelo todo, tío Vale, tengo 2300 de oro Así a lo tonto Vale, ahora es cuando empiezo las risas Porque me he comprado Este objeto que veis que me voy a comprar ahora Aparte de darme protección física Me da también reducción de enfriamiento Con lo cual el 1 Lo voy a poder spamear Cada 2x3 Lo cual, mola Atención a las trikis Atención a las trikis Venga No, no, que broma Ah ¿Va a tirar los gatos? No Ah, vale He oído algo extraño R y de iba base, tío Que tengo dinero ya para La ira de Hotun ¿El Hotun qué era? Era un gigante, ¿no? Eh, no sé qué decirte Pero Sungukon, Sungukon ¡Oh! ¿Lo has visto, tío? Sí, tío No tienes alto, ¿eh? ¿Quién? Atención, ¿eh? Me quedan 8 segundos para ulti Vale, me esperan 12 5 segundos Yo voy tirando ya, ¿vale? Venga Espera, que venga Nos da más ¿Dónde está Poseidon? Al attack, dice Mira, mira Le da igual Ahí Y ya está ¿Qué te parece? Esto es tir Es muy útil ¡Corre! ¡No! Nada Cuidado, nada, dice, ¿sabes? Te ha dejado temblando ¡Qué tono de cemento, cojones! Te ha dejado temblando Esto de cemento, cojones Dice, mientras se desangra Llegas al ser con brazo No pasa nada No, de hecho, a ti le falta un brazo Una mano Ojo, no seas racista Eso es ¿Racista de qué? De manos De manos No es igual a brazo Que los habas ¿Está el buffo de daño? Tío No Es que, tío Yo soy feminista de buffos Ay, Dios mío Voy a comprarme el peto de valor Mira, 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 Baster Cuando vuelva, eh Me meto ahí, eh No No, porque estás solo, además Amigo Joder, ¿cómo ha quitado el retrasado ese, no? Que me matan Vale, el siguiente objeto Que nos vamos a comprar Eh... Va a ser Eh... ¿Hay alguien que se cure en su...? No Su... Eh... La barra de Tajuti Eh... Nos da... Daño porque sí No sé ni qué ha pasado Yo he visto así la barra que desapareció Ha sido la ulti, chavalán, ¿qué? No, no, y la de Poseidón Nos ha matado a Poseidón De hecho Qué pena, tío Joder, es que están aquí los gatos, ¿sabes? Mira, te voy a comprar la distancia mágica Muy a mi pesar No, los minions que entran Se ha visto un gordo corriendo ahí Sí, tío Oh, yeah Me han matado Ah, sí Eso está... Muy mal Pero es un muy buen amigo Es súper lamentable esa skin, tío Las animaciones de lo de... De lo de los animales, tío Ah, bueno Joder, tío Bueno, por lo menos estoy iniciando... Baco Yo que sé ¡No! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Oh, ya! ¿Qué hijo de puta eres, tío? Está aquí Eres un jodido Kaeser ¿Qué hace? ¡Pero loco! ¡Mira, mira! ¡Hay Farid Malizer! Me encantan los padres de los juegos Eso sí, ¿eh? Sí, eso es muy interesante No te interesa, ¿verdad? Lo que cuento No, no, sí, sí A mí, no, no Que... Verdad, coño Eso es muy interesante Barra... Me la pela Vale, vamos a esperar aquí en base un poquito A que nos llene el oro Para comprarnos el artefacto restaurado Me matan ¡Ay! Me quedaba muy poquito Para tener el salto, tío Una lástima ¡Qué pena! Una pierna Ramón, están saliendo los buffers Me está pitando algo en la cabeza Sí, tío Mira, mira, sale uno Ay, Dios mío, que gitano Venga, me lo hago yo por ti Mira, mira, no, bis Con su movilidad extrema ¿Cómo va ahí? ¿Sabes? Por si lo pillan Que puede escapar Bueno, por contar algo del vídeo O del personaje Para dar algún consejillo Que yo no es que sea experto Ya lo sabéis Pero... Básicamente lo que hay que comprarse con Chonga Es objetos que tienen reducción de enfriamiento Te puede hacer también daño Pero no sé Es que como tiene tanta utilidad ¿Sabes? Tiene un inmune y eso Por eso Spameas el 1 Y el 4 Que también Además hace bastante daño El 4, parece que no Sí, sí Pero quita bastante Es como la ulti de Sona del LOL Para los que juguéis Eso Ya la habéis oído Que Sona la han buffado en el último parche Porque van a sacar una skin Y como no quieren ganar dinero Ah, que va Son Gukon Uy No, es en la copia Ya, ya Me he fallado Vale Como veis la ulti sirve tanto como para iniciar Como para reventar a los enemigos A tu tiplen Reventar, ya está Sí, sí Yo de hecho en esta partida Si os fijáis En vez de para iniciar La estoy utilizando para acabar con ellos Para finalizarlos Me deberías llamar al vídeo Te reventa a tu oito Te he reventado a tu oito Soy muy útil en esta partida Me siento bien Estoy haciendo mucho Sí, tío Joder, yo qué sé Por lo menos no te vas a FK o algo así Hay veces que mejor me vaya a FK o qué No A veces Vale, vamos a comprar la vara de Tajuti Y el fragmento Silena va a ser el siguiente Que nos da Penetración mágica Que lo que hace es que Ignora la armadura del enemigo O sea, cuanta más penetración mágica tengas Menos Aguanta su armadura, ¿no? ¿Qué? La penetración Que está explicando un poquito lo que era En este juego Ignoras Ya está O sea, cuanto más penetración Pues ignoras parte de su armadura Claro, pero si lo acabo de explicar yo, tío Y hay una O sea, te la puedes comprar O plana o porcentual La porcentual creo que se quita primero Que es el Uy, me va a decir el bastón del vacío Del Lolo El bastón del vacío, claro No sé cómo se llama Pero Básicamente le quitas un porcentaje de lo que tenga Pues porcentaje Y luego ya después de eso Se le quita la plana Que si tienes 15 Pues le quitas 15 y ya está Ala, ¿te ha gustado? Ya lo habéis oído Yo me quedo con que evita armadura Ya está Sí Yo me quedo con que hace daño Ya está Sí Pasa que, por ejemplo Contra un equipo que no tenga nada de resistencia mágica No merece la pena Comprarte Conetración Y te vale más la pena Ya Comprarte daño Y ya está Y lo revientas vivo A ver, lo puedo hacer daño verdadero Pero Mejor escalar más Me gustaría entrar ¿A dónde? Mira, ya entra este tío He tirado la ulti Pero no le he dado a nadie Por desgracia Vamos a subir ahora A nadie A Anubis está un poco jodido ahí A Anubis Mira como estoy yo de vida Corriendo como un vagabundo Me va a dar Anu, ¿sabes así? Vale Si alguna vez alguien me llega a seguir en estos vídeos Irá descubriendo que mi rol favorito Es el support O al menos tengo personalidad de support Cuéntales por qué Por Naruto No joder por Naruto Pero He llegado Lo que es de esa persona Que le están matando a un compañero Y está muerto Y va a ayudarlo O sea, vamos a ver Sí, efectivamente Un poco de amor propio Coño, amor propio, tío Pero también amor a los demás Pero es que tienes más amor a los demás Que a mí mismo Tío, me ha pasado una cosa rarísima ¿Sabes qué ha pasado? Me te he transportado Hijo de puto, has escapado Pero hay un punto al este de Hanus Sí Entonces ha desaparecido el modelo de mi personaje Tal cual, ¿eh? Entiendo Ahí es un KS O sea, que ha desaparecido el modelo de tu personaje Entiendo O sea, no, no lo entiendo Pero Mira, sí, sí, tal cual Ya está Bueno, las siete muertes que veis Creo que han sido todas con la última, además Uy Uy, es un Wukong Mira, mira, mira Lo hemos nukeado entre todos Y de puta Poseidón muere Vale, vale, muerto, muerto Cómo pega el retrasado ese, tío Bueno, nuestro pega más Cuando vaya a acabar la ulti de esa O sea, la oscuridad Si le dais justo a la B cuando va a acabar A la B de vackear Pues no afecta Bueno, pero vamos a explicar Porque, o sea, es que la ulti esa Lo que hace es que Cuando Ahora cuando la haga Lo explico mejor Si veis, hay una especie de circunferencia Que se va como con cuadraditos Que se van solapando Y si te estás moviendo Justo cuando el último se une Te stunea Es un contador Si Pero si justamente te paras Pues no te stunea Lo que pasa es que la utilidad de la ulti Es que aparte de que te deja oscuras Y tal, no te deja ver Es un coñazo por si te están persiguiendo Y tal Y de puta Bastante molesta La ulti de El chaval Aunque Otro más Vamos a pedir perdón a Anubis ¿Qué? Porque tampoco Tampoco No, tío Joder Tampoco me gusta abusar ¿Sabes? Joder, es un gookón, amigos Y es que Es que quería matar a A Poseidon Algo que me costase la vida Lo siento mucho Uff Yo diría de irnos, eh Sí Me piro Me piro Pero como un Perrote Vale, no Creo que no lo he dicho En ningún vídeo Para los que no sepan De smite Estas torres Que veis aquí Lo que hacen es que Si entran en el portal enemigo Quitan mucho más puntos Que un minion normal De hecho creo que son 15 o 20 puntos ¿No? Lo que quitan Sí, creo que sobre 15 ¿Qué habilidades tiene Chonga? ¿Eh? ¿Qué habilidades tiene Chonga? No me sé el nombre de memoria ¿Sabes? Pero, ¿qué hacen, coño? Ya lo he dicho Al principio del vídeo El 3 te hace inmune a todo No, no El 3 solo cura El 2 te hace inmune a todo Ah, vale Eso No me acordaba Eh Hostia No recordaba Es que lo he explicado al principio del vídeo Creía que lo decías por eso Pues el 1 hace daño El 2 te hace inmune El 3 cura Y el 4 Stunea Muy resumido, ¿sabes? Y luego la pasiva Que es la del conejo Que en arena Pues no se usa nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú también? Uy, que se tira No Es mía Hijos de puta Me la han robado Clarísimamente No, en verdad No, en verdad no Vale Yo realmente lo puedo hacer mucho Porque entro Y vale Aún no le he quitado bastante vida Pero después Estoy vendido Bueno, pues Esta partida Seguramente Si la subo La de antes ha volado más Hacerme caso No, la de antes Ha sido muy lamentable Ah, y he hecho un KS Joder Sin querer De verdad, ¿eh? Ya, tío Pero yo que sé Me siento mal De vez en cuando Hijo de puta No le he matado Bueno Pues nada Hasta aquí Esta partida de smite Quiero ver cuánto daño he hecho Eso sí No habré hecho mucho Como solo he finalizado Hijo de puta Yo lo llevo a finalizar, ¿vale? ¿Quiere secure? Eh, a ver Ponte un jugador Tarjetas a Valentín ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Me lo voy a poner Ya mismo Eh, daño He hecho nada más Que 13.000 de daño Madre Vale, esto quiere decir Siendo mago Si haces menos de 20.000 de daño Eres un puto mierdas Ya está A ver, depende también Del modo de juego De la partida Y eso Pero por ejemplo Vaco ha hecho O sea, Vaco ha hecho más que tú Ya Eso quiere decir Que he finalizado bien Las muertes Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Esta partida Y nos vemos En la siguiente Despídete Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!